Ocurrió de madrugada cuando culminaban su jornada y se disponían a cerrar. En ese momento los trabajadores de esta pollería en Comas fueron sorprendidos por dos delincuentes armados. Las cámaras de seguridad muestran a uno de los ladrones amedrentando a las empleadas mientras que su cómplice colocaba un panel publicitario para cubrir la entrada. Otra imagen capta a los ladrones llevándose el dinero de la caja registradora. Incluso se dieron tiempo para revisar los bolsillos del administrador. Durante el asalto los delincuentes se llevaron celulares y otras pertenencias de valor de los empleados. En todo momento se mostraron amenazantes. Una vez cometido el robo, los sujetos huyeron rápidamente del local como se ve en estas imágenes. Algunos testigos indicaron que abordaron una mototaxi. A partir de las 12 de la noche, pueblo de Nari, que Nari, no apareña un patrullero por acá. Entonces no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Antes que vienen con armas. Es la cuarta vez que esta pollería es asaltada bajo la misma modalidad, por lo que el dueño exigió mayor presencia policial en la zona. Siempre nos asaltan, nos vamos a la comisaría, aceptamos la denuncia y ahí queda, no pasa nada. Los afectados presentaron la denuncia en la comisaría de La Pascana, que deberá iniciar las investigaciones a fin de identificar a los delincuentes. Los afectados presentaron la denuncia y ahí queda, no pasa nada.